Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante, pero bastante bien. Vamos a comenzar con este video y en este video vamos a hablar acerca del avance del episodio número 5 de Hexatlón en su octava temporada. Episodio de el día viernes. Está acabando la semana regular, pero no de Hexatlón, porque esto culminará hasta el día domingo 27 con la salida, con la eliminación de la primera atleta. Hay detalles que andan circulando, así que no te despegues porque esto se va a poner bien intenso. Pero bueno amigos, recapitulemos muy rápidamente, hablemos de lo que pasó en el episodio anterior, porque estuvo bastante intensa la cosa. Primero vimos cómo es que todas las chicas estaban en riesgo. Esto de la zona de peligro, ya sabemos que Rosike pues presenta todo muy espectacular y a final de cuentas esto sí es una zona de guerra, es una batalla campal. Aquí sí es todas contra todas y sálvese quien pueda. O sea, hay muchos factores los cuales convierten en esto en algo sumamente peligroso para todos los atletas. Ahorita fueron las mujeres, pero la siguiente semana van a ser los hombres. Y es que primero se van a enfrentar todas contra todas y la primera ronda la define en sorteo. No hay nada de que yo escojo y por estrategia no, al mero azar, mera suerte. Y pues ahí las que ganen se salvan y las que no tienen que seguir compitiendo básicamente. Después las que ganaron pueden votar para salvar a un atleta. En este caso pues ya vimos que salvaron a Ingrid. Y sea como sea el caso, lo decía también, pues a final de cuentas quedaron tres azules frente a una roja. Tres azules. Pues esto nos habla de cómo están las cosas, no solamente en la parte de las competencias, sino también la parte anímica. Creo que ya se está volviendo en un factor o al menos así parecía porque hoy los azules sacaron una victoria sumamente importante. Por fin lograron ganar. Pero bueno, ahorita hablaremos de eso. A final de cuentas, pues Samantha se convierte en la primera atleta en riesgo. La primera atleta confirmada para ese duelo de eliminación. Donde te lo repito, ya hay más detalles. Pues estate al pendiente porque estoy subiendo el nuevo videíto. Depende, claro, cuándo te vayas a este video. A lo mejor ya hasta salió con todo lo que se sabe y todos los detalles de la eliminación de Hexatlón. Pero bueno amigos, así es que entonces después venía el momento de competir por la Villa 360. La Villa 360, la fortaleza, como ustedes le quieran decir, venía esa dura prueba. Y la verdad es que se dieron con todo en el circuito. Este tiro de lanzar las hachas y romper los Zetas. A mí me gusta bastante que haya una variedad en Hexatlón en cuestión de tiros, ¿no? En la zona de definir. Porque luego nos estancamos en que todos son tótems y estafetas y bola de corcho. Cuando realmente antes había una variedad inmensa de finales de circuitos. Y ahora únicamente como que se empieza a hacer más de lo mismo. Aquí al menos cambió a lanzar las hachitas, a romper esas los Zetas. Y aquí la verdad es que estaba parejo. Los rojos lograban sacar ventaja. Los azules siempre intentaron estar ahí, no despegarse tanto. En algún momento lo hicieron, pero llegaron hasta los relevos. Llegaron hasta los relevos. Y en los relevos, Doris la verdad es que lo hizo excelente. Doris se midió a Pato Araujo. Que Pato Araujo es bicampeón del Hexatlón. Y Doris no le tembló la mano y terminó resolviendo las cosas a favor de los azules. Quienes lo gritaron, quienes lo gozaron como no tenía idea, no tenían tiempo que festejaban algo así. O tenía tiempo, mejor dicho, que no festejaban algo así y lo ganaron. Esto es sumamente importante amigos. De aquí en adelante podríamos tener otro tipo de competencia. Porque era importante que los azules regresaran a la senda del triunfo. O mejor dicho, conocieran la senda del triunfo. La primera victoria que tienen ellos. Porque lo único que habían ganado era Koke de manera individual la medalla. Y ahora lo logran hacer. Lograron quitarles, les arrebataron la villa a los rojos. E históricamente aguas. Porque los rojos donde más sufren eran el campamento. Ahora las barracas es donde en algún momento llegan a tener inclusive como que hasta discusiones entre ellos. Pero bueno, veremos que es lo que sucede más adelante amigos. A final de cuentas, pues este episodio, el episodio número 4, culminó con la victoria de los azules. Entonces en resumen, Samantha se coloca en riesgo. Y la fortaleza, la villa 360, pasó de los rojos a los azules. Ya para el siguiente episodio, pues vemos como es que las cosas se salen de control y se ponen bastante tensas. Nuevamente parece ser que hay problemas, hay discusiones. Y es que esta temporada con tan pocos días está muy dura. Está dura, está fuerte en cuestión de rivalidades. Y vemos que van creciendo. Ojo, que anuncian duelo de salvación. Duelo de inmunidad, como ustedes le quieran decir. Pero a final de cuentas aquí lo que va a pasar es que el equipo que pierda va a tener que colocar a algún atleta más en ese duelo de eliminación. Junto a Samantha que ya está. Y entonces vamos a ver porque anuncia nada más eso. Aunque vemos que son dos enfrentamientos. Uno, el circuito del agua. Que lo vemos circuito que siempre es complicado. Que siempre es peligroso. Y que siempre es espectacular. Y muy desgastante físicamente. Aquí vemos como es que las cosas se salen de control. Entre Humberto y Jorge que se están gritando de cosas. Y Humberto toca el tema de Keno. Keno con tres temporadas no está así como tú gritando. Y vemos que en algún momento se vuelven a parar ahí. Frente a frente Pato Araujo y Keno. La verdad es que recordemos que entre ellos hubo un pasado donde acabaron hasta los catorrazos. Donde se descontroló todo por completo. Y terminaron en una pelea de box prácticamente. Se puso fue en aquel momento aguas porque esta rivalidad podría salirse de control. ¿Tú qué opinas? ¿Tú a favor de quién estás? Yo la verdad no estoy a favor de la violencia. Y creo que pues las emociones suben. Es el momento, la calentura como se dice en el propio circuito. En el terreno de juego o como lo quieran ustedes ver. Ojalá y no pase a mayores. Pero bueno después vemos como es que la competencia continúa también en el circuito de los pixeles. ¿No? En el circuito este que era como un videojuego. Y vemos que ahí también pues se anuncia que todo va a estar en juego. Todo va a estar en riesgo. Lo repito hasta el momento. Lo único que nos mencionaron es que era juego por la inmunidad. Por la salvación como ustedes le quieran decir. Pero que a final de cuentas es eso. Simplemente el equipo que gane pues va salvando más elementos. El equipo que pierda va a tener que colocar a alguien directamente en duelo de eliminación. Así es que esto amigos no es ustedes. Pero está cada vez poniéndose muchísima más intensa la rivalidad que hay. Las cosas que están pasando. Si ya vemos duelos. Y ya todos pues bastante personal las cosas. ¿No? Mario. Ahora Humberto. Que la verdad es que los rojos venían haciéndolo de buena forma. En cuestión de que venían ganando. Era un equipo que sentía ya esa supremacía. Que se sentía ganador. Y tal vez es momento de que le bajaran los humos. Los azules lograron conseguir una victoria. Ahora el tema con los rojos aquí está. Es que también se gritan cosas de ambos lados. No. O sea hay que ser muy sinceros. Ya hemos visto celebraciones que se cantan en la cara. Es por eso que lo digo. Esto ya se está convirtiendo en algo muy personal. Y yo creo que no debería de ser así. Tenemos temporadas donde si se han calentado muchísimo los ánimos. Ojalá y en esta de verdad no pasa a mayores. De verdad y sea únicamente así. Si nos ponemos estrictos. Pues la verdad es que Humberto ha llegado de una forma espectacular al equipo de los rojos. Mientras que en los azules. Pues si los aspirantes les está costando un mundo. De verdad un mundo. Y es que las cosas habían estado pues inclinadas a los rojos. ¿Será acaso que ahora comience la era azul? ¿Tendrán un par de victorias? ¿O simplemente será eso la única victoria que puedan conseguir en la semana? Pues será esa Villa 360. En filtraciones te digo. Déjame decirte que algún duelo de supervivencia. Algún duelo de estos de pues de inmunidad. Lo van a ganar los azules. Así es que es posible que logren ganar este duelo. Sí es posible que lo pierdan también. Porque las filtraciones nos dictan. Que no va a haber dos ni tres atletas. Sino que van a ser cuatro en duelo de eliminación. Y que van a ser pues de ambos equipos. Tanto rojos como azules. ¿Tú qué piensas? Ahora sí déjame tu opinión aquí abajo. En la cajita de comentarios. Y si te ha gustado este video te invito a que te suscribas. Ya sabes que yo soy Mau. Esto es Proyecto TV. Donde quiera que andes no olvides sonreír. Que Diosito me los cuide. Me los bendiga a todos. Hasta la próxima. Adiós. Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa.